No puedo creer de que tú te hicieras ir No puedo creer que me dejes solo así No quiero pensar que mi amor se quiera ir No quiero pensar que te vas, te vas, te vas Si a la luna te vas, yo estaré contigo Ya no quiero sufrir, no quiero vivir sin ti Ya no voy a soñar, me voy a ir contigo Y me voy a perder en la inmensidad del cielo Música Cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mí me quiere sin interés El cielo me dio un cariño sin merecerlo Mirando yo esos ojitos sabrán quién es Con ella no existen penas que desesperen Cariño que a mí me quiere con dulce amor Para ella no existen penas que no consuelen Mirando yo sus ojitos yo miro a Dios Ay que dichoso soy Ay que dichoso soy Cuando la escucho hablar Con cuanto amor le doy Este cantar Ay que dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito Que tengo aquí Música 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 Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno Resulta que el infierno conocí Y solo porque tu Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tu Te vendiste por unas monedas Y solo porque tu No supiste soportar mi pobreza Música 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 Al cielo le robé una estrella Al prado una rosa tan bella Al tiempo le pedí un momento Contigo para poderte amar Música Te quiero como nadie te quiso Por miedo es que no te lo digo Al viento que es mi único amigo Le pido lo diga por mi Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero más no sé si puedo Si debo por miedo de decir Que te quiero, te quiero, te quiero Y que no puedo más vivir sin ti Música Música Para ir a tu casa debo hacer Música 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 Los años que tengo me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos, aunque te llevo dentro de mí Y te sigo nada importa, siendo la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Con un solo beso y un minuto de cariño Te habrás dado la felicidad Inza, tranquila Inza, tranquila Inza, tranquila Como yo, vives llorando Y mis besos recordando Cada entrega, cada lágrima No ha sido fácil arrancarte de mi mente Si tus ojos quieren verme Y tu aspecto causa lástima Y entonces, ¿por qué no vuelves? Me come el deseo de verte Si sabes que aquí me tienes Llorando y herido de muerte Y entonces, ¿por qué no vuelves? Día y noche estoy esperando Que vuelvas para quererte Y morirme feliz En tus brazos Vengo a despedirme de ti Y a decirte Y a decirte Que te quiero Mi cariño fue sincero para ti Pero verte Ya no puedo Lindas son las noches que pasé Porque siempre te recuerdo Tu cariño fue tan dulce Y lo perdí Porque sigo siendo ajeno Y en qué momento sucedió Porque me vine a despedir Si todavía te quiero Ya no sé ni qué pensar Hacer tu sueño realidad Si olvidarte es lo que quiero Llorando y herido 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 Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugaba la guerra, noche y día Saltando en la verja, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo Descubrir Las rosas decían, que eras mía Y un gato me hacía, compañía Desde que te fuiste, yo no sé Por qué, la ventana, es más grande Sin tu amor, y el gato que está En nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás Lo sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás, en esa estrella El gato que está, triste y azul Nunca se olvida, qué triste mía Hace que sabrán, de mi sufrir Porque en mis ojos, una lágrima Deja que mis manos bajen tu destino Y si al desnudarte, te echas a temblar Con un solo beso, te quitaré el frío Con una caricia, te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más, cada día más Voy a quererte cada día más Voy a adorarte cada día más Mi amor, cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a adorarte cada día más Mi amor, cada día más Mírame a los ojos como yo te miro Verás en ellos solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Y que no te miento cuando yo te digo